No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Desde el momento en que te vi frente a frente Ese fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más, soy un héroe Constantemente sueño con verte Es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre quizá casualmente Y pide a gritos O por lo menos escucha tu voz Ya que no puedo Mi corazón cerca el verde No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y eres más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Una suerte conocerte Criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Criatura del sol Mi corazón salta al verde No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y eres más que fuerte No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Muchísimas gracias No puedo sacarte de mi mente ¡Ay, qué! Yo quiero una canción que me lleve a amarte ¡Ay, qué! Tu boca es la poción que envenena y arde ¡Ay, qué! Yo quiero una canción que me lleve a amarte ¡Ay, qué! Tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración, rojo vivo Se quema mi luz y vuelvo al mundo, el mundo Borro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiendo mi adeseo Aire, yo quiero una canción que me sirve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, yo quiero una canción que me sirve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde ¡Me saca frente! Árbol de la inspiración, rojo vivo Se quema mi luz y vuelvo al mundo, el mundo Borro tu boca, ya creo en tu sal Camino tu cuerpo y vago rindiendo mi adeseo De ser tu aire, rendido al deseo Se guía tu aire, el dulce veneno De ser tu aire, rendido al deseo De ser tu aire, rendido al deseo Escúmen verdades que sangran Sangra sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán en tu alma, tanta es la belleza cuando calma Qué preciado sol, me ilumino en tu amor, necesidad mía, siempre estoy con vos Será que sos un ángel, y no podré disimular Será que sos un ángel, y no podré disimular Y no podré disimular, cuando hablan corazón y envío Se entiende muy bien, muy bien Te doy crédito esta unión, que es para siempre Y ella me lo pide Será que sos un ángel, y no podré disimular Será que sos un ángel, y no podré disimular Un ángel, y no podré disimular Uhhh 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 Gente, muchas gracias.